Cerramos un 2023 increíble, intenso. Comenzamos la temporada mojándonos con el agua de nuestras playas, con Balneario Marisol. Recorrimos la Ruta 3 desde la Salida del Cristo. Bendecidos llegamos a Marisol, temporada 2023. Llegó el turno del fútbol y en este caso el comercial nocturno que organiza el Club Atlético Independiente en su año del centenario, para lo cual las cámaras de Dame Pelota Producciones estuvieron con ese gol de Ruggieri, con el gol de Jean-Franco Crisi para el campeonato de Raúl H. Pérez. Y seguimos la recorrida porque fuimos al Pepe Avello Senior y ahí se enfrentó San Martín en una tarde de golazos con el lomo negro de Pringles con Independiente. Juan Gómez por dos, Sigifredo el Chiqui Fuertes, Diego Montes de Oca, Félix López y Ezequiel Bertolotto marcaron los goles en una tarde de emociones donde comenzaba la pelota a ser parte de nuestro tiempo y los besos, encontrándose con la red para la alegría del público, el beneplácito de la pelota. Y Dame Pelota no solamente era fútbol, sino también automovilismo y en este caso para la convocatoria que nos hace llegar el Coronel Dorrego Automóvil Club para una nueva ficha del karting. Aquí en Coronel Dorrego, en estas hermosas instalaciones que tiene el Coronel Dorrego Automóvil Club, las cámaras de Dame Pelota también estuvieron presente ese podio saludador. Y nos fuimos a Montermoso para la inauguración de la cancha de hockey de agua, todo un adelanto, una de las más importantes, la segunda en la provincia de Buenos Aires. Y conversamos con el hoy presidente de la Cámara de Diputados con dichara. Y estaban las leoncitas mostrándose ante el gran público y después hubo testimonios. El fútbol siempre protagonista, ¿no? Y ahí estuvo también. Las cámaras de Dame Pelota Producciones para comenzar lo que era esta larga, pero larga jornada dominguera donde nos vio cada domingo con nuestras cámaras presentes para tratar de llevarle todo lo que sucedía en el fútbol local. Y comenzamos de noche, paradójicamente, porque esa jornada inaugural fue entre Villarosa y Almaceneros con victoria a Alviverde con goles que marcaron emoción. Como esto de Isi, qué golazo, qué pegada del mar platense con acento francés para gritar y para agradecer el tributo a su gente y Nico Palacios, el jugador del año para poner esa pelota de gol para Gianfranco Cris y el fútbol. Los besos de gol. Y el fútbol que continúa. Y también el traslado nuestro allí al perdido, al Pepe Avello, para que con este remate potente de Joel Bravo, Suterri encuentre la apertura en el marcador. En un partido dramático donde llega también la igualdad del equipo de progreso, del equipo del pueblo. Y cuando parecía que todo terminaba en tabla, aparece, quién sino, Franco Ortiz, para decretar el triunfo del equipo del SUTE. Y acá nos vamos a un año especial de una institución centenaria, el Club Atlético Independiente. Testimonios a lo largo del año. Este fue el turno del básquetbol para que la naranja comience a elevarse y a rodar y para que los cestos comiencen a sentir un triple, un doble o la caricia de un simple. El básquetbol fue parte de las emisiones de Dame Pelota. Este torneo regional formativo que también Independiente representaba como la Escuela Vila Américo Brusa. Aquí seguimos con el fútbol y en este caso viajamos allí a la costa, a Monte Hermoso, para un partidazo, para el clásico entre Suteris y Atlético Monte Hermoso. Un partido que quedará en las retinas de todos por las emociones que hubo, por lo cambiante que fue, por la gente que indudablemente colmó allí las instalaciones del SUTE. Este lindo escenario que lleva oportunamente el nombre de Roberto Di Filippo. Una tarde llena de goles allí en el balneario para lo que fue un 4-4 final. Cuántas cosas nos dejó esta temporada y van a seguir llegando imágenes de las emociones del clásico Monte Hermosenio para que el gol sea protagonista y ese grito se haga un eco en cada uno de los protagonistas dentro y fuera de la cancha del fútbol. Dame pelota con esa gambeta y ese toque sutil de Ortiz para dar la ilusión en el fondo de la red y el Atlético que no quería perder. Nadie quiere perder el clásico y por eso buscaban de todas formas para lograr la paridad. Así el fútbol con estas acciones de juego que nos llevan a dónde, Raúl Horacio. Y aquí estamos en el logue Natalio Madariaga, el conjunto albiverde que se preparó para ser campeón en esta temporada para que convierta frente a San Martín el clásico rival en una tarde también de las tantas emotivas que tuvimos en esta temporada 2023 para un goleador de raza San Franco Crisi para seguir anotando. Cuántas emociones. Aquí llegamos al escenario aurinegro ferroviario jugando de local y ahí estaba el chico Fernández y la presencia goleadora del Inder para que la red se mueva y sobre el arco que da la cabina donde Dame Pelota llevaba cada emisión el gol se hizo canción en el escenario aurinegro botines que se atan ilusiones que se desatan y Dame Pelota en su gran año impactando la pelota en el travesaño para después tener destino de red para que el grito visitante en este torneo regional sea grito albirrojo en el escenario aurinegro emoción tras emoción en jornadas plenas de fútbol pero también de otras actividades que poblaron la pantalla de Dame Pelota que se hicieron grito eterno penal ejecutado abajo como mandan los libros lejos del alcance del arquero para decretar ese gol tan esperado Raúl Horacio y seguimos en este torneo regional y nos vamos nuevamente al 14 de febrero porque allí Zuteri con este gol en un partido cerrado el polaco Martín convierte el único gol del juego y otra vez el básquet aquí en el escenario de Independiente para recibir otra propuesta otro cotejo de esos esperados entre el rojo y uno de los conjuntos animadores de esta temporada el equipo de Cornel Pringles y allí el envío largo para convertirse en triple para ganar en emoción partidos con finales cerrados con puños apretados con corazones abiertos y con un especialista como Gilligan acompañándonos y distintas voces que se sumaron el fútbol sigue siendo gran protagonista de lo que es el trabajo de Dame Pelota Producciones en este año y de los tantos partidos seguramente emotivos que hemos tenido en la jornada nocturno el turno de Ferroviario Villarrosa para ver estos golazos como el del Gianfranco Crisi que seguía convirtiendo o como este del Checho Linder impecable el tiro libre para que no pueda hacer nada el golero Rodrigo Papasidero en esas noches cerradas encerradas porque climáticamente era así en una temporada tal vez donde no estaban muy acostumbrados a jugar fútbol así seguía el desarrollo y otra vez el Polideportivo Municipal en este caso para albergar a la EBAP la Escuela Vila Américo Borusa para jugar su partido para hacerse fuerte de local para que otra vez la pelota caprichosamente llegue al sexto y convierta ese simple que es algo más que un simple es un grito emotivo y es el grito emocionado de los pibes y de los grandes que fueron protagonistas de esta nueva temporada del básquetbol donde también Dame Pelota dijo presente en su año centenario independiente era local frente al clásico rival el aurin negro que se pone en ventaja a través del Checho Linder con esta contra donde aprovechó muy bien el número 9 pero el rojo iba por más por eso iba a tratar de buscar cuanto antes la igualdad y llegó en los pies de Diego Vanega para poner el partido uno a uno como todo clásico vibrante buena descarga del jugador distinto que tiene independiente para que el rojo a través del chico Goesen se ponga en ventaja por dos tantos contra uno un ferroviario que no se entregaba como en todo clásico para que el Checho Linder ponga las cosas en tabla nuevamente cuantas emociones y aquí nos llevó al escenario de San Martín para ver uno de los buenos equipos de Pringles conformado por pibes mayoritariamente que entregaron lo mejor ante un santo que fue determinante con esta conquista pierna izquierda del tucuperado para que la pelota llegue al fondo de la red y así seguimos en este caso otra vez en el escenario rojo independiente el divisorio para una victoria roja en ese año especial de los 100 del conjunto dirigido por el Pescarito Iribarren con la misión de trepar arriba de pelear campeonatos y el gran Facundo Smith magia pura talento vivo en el terreno de juego para que la zurda indique que la pelota se traslada al fondo de la red pelota encortada y otra vez la situación de riesgo el freno el centro atrás la pelota mordida el rebote y la zurda y la zurda que no perdona para gritar gol cuántos goles gritamos cuántas emociones compartimos amague por acá amague por allá y la pelota al fondo de la red beso al cielo en una tarde de muchos goles entre independiente y el divisorio para que el señor relator tuviera la garganta seca después de tantos gritos y es el básquet nuevamente el que tiene la convocatoria de dame pelota producciones la gente que imparte justicia las cámaras que se parten en tres para llegar a todos lados para que sea la EVAT haciendo de local en cancha del club atlético independiente para jugar una nueva fecha de este torneo regional formativo el básquet fue convocatoria también para este equipo de dame pelota producciones distintos momentos y acá nos vamos a San Martín San Martín progreso en un cotejo que tuvo sus controversias y ahí está uno de los buenos jugadores que llegaron en la temporada Pedraza que después estuvo mucho tiempo pausente cabezazo de gol de Prado rebote y el tucumano le puso azúcar como la de su tierra pero apareció de pronto ¿quién? Bruno Gaitán pegada impecable un guante en la mano para que el empate ahogara la alegría santa y se fue para progreso la alegría con el empate partidazo independiente Zuteri nuevamente en 25 de mayo Ilequerica para que el Zuté se ponga en ventaja en el juego para que lo se libre así de esta manera para que busque ampliar en el marcador por eso ese centro preciso dentro del área para que sea el polaco Martín que saca un latigazo cruzado a la diricha de un arqueiro el Bebo Estebanés que no podía hacer nada para que el partido estuviera 2 a 0 independiente nunca se entregó en esta temporada por eso fue a buscar el descuento por medio de esa zurda distinta que tenemos en nuestro fútbol como es Diego Vanega pero sin embargo Zuteri quería terminar el pleito y es el polaco Martín nuevamente el que convierte para que festejen los de la costa cuántas alegrías nos deparó el fútbol cuántos momentos compartidos esta vez volvemos al escenario aurinegro para ferroviario con el atlético Montehermoso y para que la pelota llegue en ese preciso envío perna izquierda no pudo Uranga se estiró todo lo posible independiente y el básquetbol independiente y el festejo porque era el turno del baloncesto para festejar lo que fue este año tan especial del centenario de la institución roja por eso un gimnasio totalmente colmado donde fueron distinguidas también las chicas del básquetbol femenino y aquellas que pasaron también en alguna oportunidad por el mismo y por ahí Raúl y Roacio también recibiendo testimonios de aquellos que fueron jugadores de independiente en esta hermosa disciplina independiente y sus 100 años y el básquetbol también estuvo presente acompañado por la escuela Vila Américo Brusa en esta ocasión jugando el partido clásico que tuvo este torneo regional formativo independiente y el año especial para el conjunto rojo cuantos momentos acuñados que quedaron en la cámara que ahora forman parte de esta síntesis larga síntesis de un año intenso emotivo que nos llevó a estar en distintos lugares que nos llevó a pasar por distintas disciplinas deportivas juegos de luces para la presentación de los protagonistas clásicos de nuestro básquetbol entre independiente y la EVAP en un año especial donde el rojo quería ganar esa copa que tenía precisamente el sesgo distintivo del año especial del recuerdo del gran Néstor Cabrera y ahí está la premiación precisamente para los protagonistas pero no quisieron dejar ausente tampoco a los chicos de la EVAP por haber hecho un hermoso juego y prestarse para este festejo este festejo que es todo color rojo porque esa copa identifica el triunfo en el clásico y quedarse con la misma y otra vez la redonda otra vez el fútbol que da motivo al nombre de Dame Pelota para independiente Villarroza en el escenario rojo y ahí el envío que busca el área varios que intentan la pelota que impacta en el travesaño y el rebote que se transforma en gol para que grite licha licha dadario y después ese magnífico zurdazo que Manuel en este caso cree de Dío desate toda su alegría y se choque contra el alambrado para gritar la emoción del gol para que independiente le gane en este caso a Villarroza y ahora vamos a otro lado Raúl Horacio otro Villarroza ferroviario en el logue Natalio Madariaga para que Villarroza empiece a buscar el camino y dudablemente que lo tendrá después en el próximo torneo en el torneo nuestro en el local el que iba a llevar el nombre del centenario club atlético independiente pero todavía instalados en este torneo regional que compartimos con la gente de Pringles ya llegando prácticamente a la culminación y esperando los finalistas de este torneo Villarroza ferroviario otro de los grandes partidos que tuvimos bueno pantalla partida allí para el cotejo entre la villa y el aurinegro para que festeje Benjamín Fernández para que el cabezazo y el rebote se transforme pelota en la red y después pasamos rapidito a otro clásico atajada que implica rebote y gol de progreso del equipo del pueblo los corazones del pueblo unidos llegaron aquí a 25 de mayo y le querica y el rojo con ese cabezazo y otra vez la ilusión en este tiro desde los 12 pasos pelota abajo la red se encuentra en el final para que Facundo vuelva vuelva a festejar Raúl bueno y nos vamos ahora a lo que es el torneo federal este pre-federal donde estuvo como protagonistas a independiente a el equipo de Villa Rosa también participando del mismo y en este caso frente a San Francisco para que en un lindo y emotivo partido en una noche nocturna de invierno se vea un encuentro realmente pero muy agradable con goles de Alexis Vega en dos oportunidades de Leandro Echel fueron los autores de los goles del conjunto de San Francisco pero el triunfo quedó para el rojo en una noche inolvidable noche de otro escalón futbolístico donde independiente con esta cocasa de Maximiliano Guite encuentra otro gol para el equipo que conduce técnicamente el pescadito Iribar pero aparece el calvo el oportuno Leandro Echel en este preciso momento para que San Francisco encuentre el 3 a 3 parecía que el partido se moría era la última pelota que cae en el área de San Francisco y ahí está la confunción del arquero para que sea un breve toque Alejandro Ramonsen para que independiente festeje para que independiente encuentre el triunfo y llegaron momentos de charlas de escenario lleno para que un experto de la preparación física con una marca como la de Fernando Signorini dé también un mensaje aleccionador Independiente Villarosa otro de los llamados ya clásicos dentro de nuestro fútbol ahí estaba el licha dadario para abrir el marcador para el equipo del pescadito Iribarre consiga el primero y después es Facundo Smith el hombre distinto el que tiene un guante en su pierna para poner el 2 a 1 y ahora Villarosa para tratar de buscar el descuento que lo encuentra precisamente en los pies de Bruno Montero allí en 25 de mayo y Lequerica pero para sellar el triunfo rojo ahí nuevamente Facundo Smith mediante tiro libre penal pero esto no terminaba ahí el rojo que va por más por eso va a encontrar el último gol en el juego y quien si no Smith nuevamente para el triunfo rojo discusiones emociones gritos allí en la tribuna repleta de Independiente y otra vez el escenario del conjunto centenario para recibir a Independiente con San Martín y ahí el conjunto rojo intentando atacar el centro que va de un lado al otro y busca el perfil del jugador para que la pelota llegue al fondo de la red para que se enciendan las gargantas en ese grito sagrado pero San Martín no quería ser menos y la zurda de Pedraza después se transforma en derechazo para que la pelota no le permita ninguna alternativa de defensa al bueno del vivo Estebanés y el conjunto de San Martín bregando buscando por más otro rebote y ahora el que vuelve a gritar es Independiente y el histórico Pablo Guete enciende su garganta de gol pero San Martín no se día y el conjunto santo define con ese envío impecable de Torres para decretar después el mismo jugador con remate de zurda penal y gol grito con camisetas en la mano con la hinchada santa festejando para ser finalista del torneo y en una noche realmente que no la vamos a olvidar por lo desapacible porque realmente no se merecía tener este día la final de este campeonato y ahí estamos en el Juan Ripoll presente también con las cámaras las cámaras siempre presentes de Dame Pelota Producciones salvo y cual fuera la situación climática realmente de los peores días de las peores jornadas que hemos asistido pero el calor lo ponía la final del encuentro el calor lo ponía nuestra gente trabajando ahí poniéndose realmente la camiseta de Dame Pelota Producciones para no perderse lo que era la final de este torneo o la primera mejor dicho porque era final de 180 minutos después se iba a trasladar allí para la definición en el Roberto Di Filippo y parecía que tenía que llegar a través de esta circunstancia el gol donde no pudo retener el Lulo Mazzarini y Zuteri ganaba el primero por 1 a 0 después de aquella tenebrosa noche noche de terror otra vez el sol y en Monte Hermoso y esta vez San Martín con la necesidad de revertir el resultado adverso de ir a buscar la victoria de tratar de estirar la cuenta y estuvo cerca del título estuvo cerca del grito de campeón en los 90 porque sorprende el santo y en el primer tiempo se pone en ventaja ganaba San Martín por 1 a 0 y ya en el segundo tiempo trata de solidificar la victoria con la segunda conquista con ese grito largo quieren atraparlo todos y ahí está el momento en que el saque lateral se convierte en una acción de juego que deriva en ese zurdazo corto y Zuteri dice aquí no se termina el juego lo dice el polaco Martins y llegan los tiros desde el punto del penal la ejecución de Nondedeu la intervención del golero Espacioj para evitar la caída de su arco y ahí están los abrazos el sentimiento y el grito de campeón para el conjunto de Zuteri las lágrimas en la gente de San Martín que estuvo cerquita a un paso del torneo regional que llevaba el nombre del gran Diego Armando Maradona se quedó en Zuteri no sin antes disputar San Martín un cotejo vibrante emotivo perdió aquí y ganó allí y ahí está Independiente haciendo inauguración al torneo que lleva el nombre Centenario Club Atlético Independiente allí estábamos presente también ante la comodidad que nos brindaba la familia roja para que trabajen cómodamente el equipo de Dame Pelota Producciones y esta era la inauguración del torneo Centenario Club Atlético Independiente palabras alusivas la redonda que iba a empezar a rodar en algunos instantes más el San Martín que se prestaba para la fiesta el pitazo y se empieza a jugar el torneo Centenario Club Atlético Independiente para que el Santo sorprenda al rojo en el debut y gane su partido por 1 a 0 y llegó momento de elecciones las paso y ahí estuvo también Dame Pelota con Cop TV en Montehermoso para hacer una transmisión especial para que el acto electoral el primero del año tuviera sus puntos de vista el análisis el voto a voto bueno ahí estamos también presente obviamente en una charla que se llevó a cabo aquí en el teatro municipal ante gran concurrencia de gente una charla que queda seguramente pero muy grabada en la gente que asistió y otra vez volvemos a Montehermoso el escenario del conjunto albirrojo donde Independiente fue práctico concretó en la red situaciones que tuvo para llevarse un triunfo muy importante en condición de visitante en ese magnífico piso el grito de gol el grito repetido de Independiente que sorprendía poniéndose 3 a 0 no alcanzaría el descuento ni el apuro por llegar al centro del campo de juego porque Independiente estaba destinado a llevarse los 3 puntos importantes trascendentes de esa victoria que nos lleva después a el perdido y tan rápido llegamos otra vez a 25 de mayo Independiente con Villarrosa Independiente Villarrosa otro de los tantos duelos que se registraron en esta temporada 2023 donde las cámaras de Mepelota también estuvieron presentes donde empezaban a sumar Me Gusta donde empezaba a sumar suscriptores precisamente la productora partido nocturno también que se llevó a cabo en Cancha del Rojo para ver otro juego entre Independiente y Villarrosa y después llegamos en este caso a que el fútbol nos convoque en el escenario de San Martín para otra jornada donde en este caso el senior sea protagonista en un cotejo renido San Martín ante estrella en un final cerrado donde el conjunto Santos fue local para belgar otra instancia competitiva y donde Dame Pelota también estuvo emotivo sin duda fue el acto protocolar que hizo el club Atlético Independiente en alusión al centenario de su institución un 14 de septiembre donde también nos encontró Costa y San Martín para llevar las alternativas en cuanto a detalle en imagen y palabra de lo que allí estaba sucediendo Independiente vestido de gala en este año 2023 cuántos momentos compartimos y estos del centenario que nos convocaban seguido allí el público la gente roja gritando en su día en el 14 de septiembre en el que el centenario era parte de una transmisión especial donde nos vestimos también de rojo para compartir lo que fue una alegría los trofeos de entonces la alegría del presente el grito multiplicado porque el fútbol tuvo también su cena referencial y allí mucha gente los jugadores de ayer los de hoy se acercaron a la sede roja para compartir vueltas olímpicas y tantas tantas emociones ahí está Ferroviario San Martín en otro duelo considerado también clásico de nuestro fútbol para que sea el Checho Linder que se pille al alambrado seguramente para el festejo con sus familiares y después seguíamos otra vez en el Juan Ripol San Martín con Suteris ya era un clásico o fue un clásico de esta temporada donde invertían los roles Suteris ganando de visitante y ganando de visitante y San Martín también ganando de visitante y nos fuimos otra vez al escenario de Villarrosa a Loghe Natalio Madariaga para Villarrosa Progreso y comenzaba el conjunto visitante ganando por la diferencia mínima atento el árbitro indicaciones claras Jeffer que llegó para darle lustre al fútbol de Coronel Dorrego y de pronto el alivorde con esa jugada de Mike en dos tiempos para bajarla para después buscar con el remate final el centro atrás justo y el toquecito que se convierte en asistencia para que primero Isi se persigne y grite la alegría del gol del marplatense que dejó el rival de siempre para vestirla albiverde y hacerle honor con goles importantes y aquí otra vez la pelota que llega al fondo de la red no le da chance al golero de Progreso y Teja Villarroza Zutiri Montermoso otro clásico montermoseño en el Roberto Di Filippo nuevamente para que el polaco Martín ponga en ventaja al equipo de de Graublet que no se quedaba con ese gol que había conseguido sino que fue por el segundo también y para que sea el segundo personal en el polaco Martín otro de los lindos partidos que se vieron en este campeonato centenario club atlético independiente su capitán que va por dos también Franco Ortiz para convertir un nuevo gol para el equipo que hacía las veces de local en el Roberto Di Filippo las emociones y ahora nos llevan al polideportivo con la cancha grande cambiada para que en este clásico se marque un hecho histórico la primera victoria de la EVAP ante independiente ante un escenario colmado de espectadores el equipo local tuvo el merecido premio al esfuerzo ante el adversario de estos tiempos y el aplauso cerrado del final para gritar victoria para la EVAP y llegaron y llegaron las generales las selecciones allí en Montahermoso donde fue convidado nuevamente Dame Pelota Producciones para ser parte de esta transmisión allí en COP TV pero el fútbol nos seguía convocando así de vertiginoso fue el andar de Dame Pelota que pasaba de un lado al otro y en este fútbol de entresemana otra vez independiente jugando con Progreso y otra vez Smith tocándose el pecho gritando gol y después pasamos a San Martín Porteño para que el conjunto santo se hiciera corazón en la expresión de Prado y este envío que busca por derecha para que la gambeta después se transforme en remate que termina en el gol de Coria y la alegría para San Martín en una victoria importante en un partido que se le había presentado difícil para juntos gritar por la victoria Partido nocturno nuevamente en el logue Natalio Madariaga para que Villarrosa de a poquito empiece a armar la palabra campeón y fue Gianfranco Crisi nuevamente el que pone en ventaja al conjunto que dirige técnicamente Gaito Matelica para que el equipo de Villarrosa empiece a confiar cada vez más en su fuerza para que la 22 se empiece a ilusionar más que nunca y así no daba respiro el fútbol no llega a Independiente Ferroviario para encontrarnos con estas imágenes del clásico de nuestro fútbol y para que Smith de gran temporada que no pudo terminar por una lesión decretara la conquista y después llegar a otro gol más otra alegría para el rojo que aspiraba al título y se elevan juntos en el alambrado protagonista e hinchas pero llega la posibilidad del descuento a Uri Negro para ponerse en partido y para intentar intentar dije porque de pronto la lámpara se enciende va al toque de Ian Sarty hacia atrás levanta la cabeza pelota al fondo al fondo de la red grito sagrado del rojo clásico Villa Rosa San Martín en un partido donde se jugaba muchísimo porque era la posibilidad de ambos de agarrar la punta del torneo y perfilarse indudablemente para quedarse con el torneo clausura en un lindo partido allí en el logue Natalio Madariaga para que San Martín encuentre la igualdad en el juego a través de verdadero golazo que tuvo la tarde y algunas imprecisiones también que la pagaron caro algunos de su protagonista y que le permitió a otro festejar así estaba apretadito Villa Rosa San Martín con los me gusta que seguía sumando dame pelota con los suscriptores que cada vez eran más ahí estaba la igualdad del equipo Albi Verde para abrazarse a una ilusión y cuando parecía que el empate se cerraba aparece Bowen para meter un magnífico tiro libre para ir a festejarlo con la 22 para que sea toda locura en la gente Albi Verde y llegamos en este caso a otro de los eventos del año al colegio San José como ocurrió la temporada anterior volvió a convocarnos a invitarnos a su mesa grande para compartir el momento en que los egresados tuvieron su propia fiesta dentro del ámbito educativo y allí las cámaras los micrófonos de dame pelota el desfile por la alfombra roja la despedida de un ciclo que tuvo distintos ribetes en cada presentación en cada mesa la emoción compartida con la familia el momento de decir adiós a una etapa educativa y abrir la puerta a otros tiempos nuevamente el colegio San José nos permitió decir presentes para que vuelva a rugir el karting Raúl Horacio y el karting seguía siendo también otro de los protagonistas con el acompañamiento de José Anchinelo y no paraba dame pelota porque rápidamente de desarmar armar y para estar presente este domingo en lo que fue el cierre coronación allí en el Coronel Dorrego Automóvil Club donde los karting giraba donde la adrenalina precisamente se transmitía y nosotros también éramos protagonistas cuantas cosas hicimos cuantos momentos compartimos que hasta nos convocaron a Pigüe para un partido decisivo para el primero de los tres previstos entre Pigüe Basket y el conjunto preinglense de Alem y así llegamos cruzamos la sierra cruzamos la ventana y llegamos a Pigüe para hacer transmisión especial para agradecer a esa gente que confió en nosotros Villa Rosa Ferroviarios empezaba a definir lo que era el torneo y las posibilidades se agigantaban en uno o en el otro y era un partido sin duda que había muchísimo en juego precisamente por quedarse con lo que era esa ventaja deportiva tan anhelada tanto por Villa Rosa al ganador de clausura ferroviario de la apertura y no se sacaban ventaja y a través de golazos la tarde se empezaba a ser cada vez más bonita pero ahí estaba nuevamente el conjunto aurinegro barrio nuevo para poner el partido dos a uno pero aparecía Hidalgo mediante tiro libre penal para igualar las acciones para dejar todo en tabla cuando parecía que nos podía llevar rápidamente el partido a los penales llegaba este golazo de este jugador distinto que tuvo el torneo que es Nicolás Palacio para poner el 3 a 2 y los suscriptores que los peníamos y seguían llegando y Ferroviario que encontraba la igualdad en el juego para un partido vibrante de 3 a 3 cuando ya estábamos en 35 minutos de ese segundo tiempo Ferroviario encuentra el cuarto para que sea Benjamín Fernández y todo parecía que Ferroviario se perfilaba para ser finalista del torneo en caso de no ganar esta liguilla que se estaba disputando pero es fútbol y hay que esperar hasta el pitazo final y la última pelota fue de Villarroza y el marplatense con acento francés Matías y si ponía el partido 4 a 4 para llevarnos a la definición vibrante que siempre son los penales nosotros atento mirando lo que sucedía y es Rodrigo Papasidero el que contiene el último penal ejecutado por el Chico Maidana para que Villarroza claro puños apretados rodilla sobre el césped Sabedor que ya es finalista del torneo centenario Club Atlético Independiente y otra vez volvíamos al básquetbol y otra experiencia una más de las que instalamos este año llegó el turno del básquetbol femenino para ver a Coronel Dorrego para ver al equipo del Polideportivo Municipal enfrentando a la Universidad Nacional del Sur para que la emoción fuera parte de un tiempo donde allí la gran jugadora Daniela Sibardi fuera protagonista de un triunfo que se le escapó sobre el final bueno imagen indudablemente que quedarán en la retina de mucho es el papá de Lautaro Martínez porque San Francisco venía a buscar puntos que necesitaba frente a Villarroza en lo que ya sí oficialmente el torneo regional Amateur que se jugó precisamente y donde tuvo participación de Villarroza es este torneo federal que estamos mencionando para que San Francisco en esta noche en el logue Natalio Madariaga se lleve los tres puntos que vinieron a buscar con un torreguense como protagonista que es el Chico Vega y llegó el gran día o la gran noche la del 25 de noviembre en una carpa gigante allí en la sociedad rural independiente a lo grande festejó sus 100 años y desde tempranito estuvimos instalados recibiendo a cada uno de los que iban llegando para la gran fiesta tres sectores plenamente diferenciados la suerte que estuvo del lado de algunos la alegría compartida la emoción había terminado una etapa y el fútbol el fútbol seguía el fútbol seguía y en noche nocturna a pedido de independiente el partido se tuvo que jugar en el transcurso de la semana aquí buscaba indudablemente la continuidad de uno y el despedirse de otro por eso en otro de los partidos que no fue menos vibrante fue este clásico que se vivió porque del 0-2 ferroviario con este penal del Inder encuentra el empate en el partido y todo nos llevaba a la definición siempre dramática de penales y ahí estuvo un bebo estebanés convertido en Dibu Martínez en realidad en una noche que quedará para el recuerdo del número uno rojo para que Independiente siga avanzando en el torneo y no nos quedábamos ahí porque llegaba otra convocatoria en este caso los egresados 2023 la cita fue en Independiente y ahí estuvo presente también Dame Pelota para este momento especial que congregó a los distintos establecimientos educativos para cerrar el año para que se llenara de colores la noche de bailes de pasitos de momentos de esa morocha que fue parte también de este 2023 en lo que la música respecta y ahí están las distintas emociones las formas más diversas para llegar al final que significaba ponerle cierre a un capítulo de la vida la del secundario y otra vez otra vez el fútbol y las emociones Raúl Horacio y el fútbol que se empezaba a cerrar este campeonato centenario club atlético independiente y es en Leandro Esel que abre la cuenta con este verdadero golazo en lo que era la final de la liguilla campeonato obligado Independiente a quedarse con la misma para prorrogar la definición de este torneo Villarosa sabía que tenía una chance más y encontró el gol agónico sobre la hora no fuimos a penales y ahí está nuevamente el Bebo Estebanés con esta contención para que Independiente sea el ganador de la liguilla habrá un partido más para buscar quién es el campeón de este torneo centenario Club Atlético Independiente partido que se va a trasladar al 15 de agosto allí en el escenario del Atlético bueno y ahí la recorrida una recorrida que hicimos que nos permitió refrescarnos en una tarde de mucho calor sentir de cerca las hinchadas e Independiente que sorprende y que comienza instalándose con el marcador en su favor poniéndose uno a cero para ese grito emotivo emocionado hubo penal y dijo Nicolás acá estoy yo y el Bebo se estiró todo lo que pudo no le alcanzó y cuando pocos lo esperaban Independiente que malogró dos penales encontró sin embargo Cris esa pelota que le rebotó y Gianfranco Gianfranco llegó a la red y para que la Villa la Villa grite campeón como en el 2021 para que la emoción gane a cada protagonista hasta que el propio Tigre se abrace como en el 79 a la gloria de otro título Villa Rosa campeón Villa Rosa que se había preparado para esto y Caíto con la simpleza con la humildad con el gesto y con los cánticos y los saltos y la copa esperada y ahí estamos un poco cerrando lo que ya esta temporada de Dame Pelota Producciones a la convocatoria del Club Atlético Villa Rosa porque estaba de festejo y no era para menos porque se quedó con un campeonato tan importante como lo mencionó en más de una oportunidad su dirigencia o el mismo presidente Rubén Pinino Palacio el campeonato más importante que ha ganado Villa Rosa entendiendo el nombre que tenía el certamen gracias por todo y hasta el 24 porque el 23 fue increíble y queremos que el 24 lo sea aún más y no 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 CC por Antarctica Films Argentina